Hola, aquí estoy hablando desde mi nuevo canal, el cual es Juegos que te gustan. En este canal voy a poner los juegos que ustedes quieran, en este caso voy a tener Hungry Shark Evolution. En este caso he visto que este juego es muy famoso en las redes, por eso he querido hacerlo. Empecemos a jugar. Bueno, aquí dice que los controles son deslizar, toca y desliza para mover al tiburón, mover o acelerar. Vamos, a ver, tengo que, por lo que veo, evolucionar al tiburón y mientras voy comiendo. Creo que tengo misiones y también tengo un turbo que es el cosito rojo que está allá, la barra roja, que me hace ir más rápido. Vamos a matar a todos. Eh, bueno, quiero que visiten mi canal, mi otro canal llamado minecraft.mapas, con el cual aparezco con un amigo. Estamos haciendo una nueva serie en survival, por favor visitenla. A ver, cuáles serán las misiones. Dice, pelican, pelicántropo, comete cinco pelicanos, saltito, saltar tres metros sobre el mar con tu... Listo, empecemos. Listo, creo que la hice. Ah, voy a un pelicano. Vamos, tengo que comer más pelicanos. A ver, vamos. ¿Dónde hay más pelicanos? Ah, eh, en este canal voy a tener cada video durará diez minutos. A ver, investiguemos por acá. Oh, tengo una nueva misión. Veamos a ver qué es. Dice, un bañito, comete a cinco bañistas. Ok, eso no es tan difícil. Listo, a ver, vamos. Uy, acá hay muchos de veneno. Oh, no, creo que he muerto. Bueno, mi mejor puntuación ha sido hasta ahora, 1195. Veamos los tiburones. Dice, marrajo, pez martillo, tiburón tigre, tiburón blanco, y hasta ahí. Eh, bueno, yo no les voy a ir a nada, pues porque cuando tengamos que comprar más tiburones, valen harto. Uh, veamos todas las cosas que hay. Eh, si quieren que haga una serie de algún juego, ustedes solo oíganme y lo haré con gusto. Listo. A ver, vamos a comer. ¿Cuál era? Ah, sí. Comerme cinco bañistas y cinco pelícanos. Al parecer, aquí no hay bañistas. Bueno, ya hay uno, pero es difícil. Ah. ¡Vamos! Comencé a todos. Uh, acá hay uno. Es muy fácil de comer. Me lo comí. Bueno. Si no estoy mal, por aquí hay una cosa de... que nos dan dinero diario. Voy a ir a investigar. A ver. Uy. Una calavera. Wow. ¿Qué es esto? Una calavera. A ver. Al parecer, aún no me puedo comer eso. A ver, calavera. ¿Para qué sirves? Vamos. El reto diario. Bueno, el diario. ¿Dónde estará? A ver. Listo. Voy como a tres bañistas. Seguiré buscando. Uno. Dos. Tres. Ah, me comí. Acuayuno. A ver, continuemos. Oh, hay muchos tiburones aquí. Frenesí. Todo se vuelve de oro. Uh. Listo. Me lo he comido. Son muy rápidos. Listo. Me lo comí. Uh, me lo comí. Uh, me lo comí. Me lo comí. El pe es muy divertido. El pe es muy divertido. Se los aseguro que es muy divertido. Oh, oh. Tengo hambre. Rápido, tortuga. Quédese quieta. Eso. No. Oh, oh. Quieto. Pez. Pelicano. No. Eso. Calavera. Llueve. Vamos. ¿Dónde hay comida? Tengo que comer. No va a morir. Uh. Uno. Ah. Me persigue. Uh. Se me para dos. Una mantarraya. No. Aún no me la puedo comer. Uh. El mundo de tortugas. Hay muchas tortugas. Vamos, tortugas. Para morir. Lo siento. Ah, no. Oh, atún. Si es atún. Si es atún creo. Vamos a ver. Eso frene. Si. No me pueden bajar. Ni matar. Ni quitar vida. Eso. Corriente submarina. La pasaré. Tortuga. A ver. Y. Y. Una cosa de Halloween. Acá las bases encontradas. Una de quince. Dice. Continuemos. Esta corriente es muy fuerte. Ah. Me hace quedar. Bueno. Voy aumentando con el turbo. Y los peces van atraviéndose a Samy. Eso es lo bueno. Listo. Bueno. La idea de este juego es. No sé. Evolucionar al tiburón. Y. Voy a morir. Ah. Rápido. Quédense quietos. No. No puedo morir. No puedo morir. No puedo morir. Morir. Estar. Bueno amigos. No puedo morir. En este video. Ya lleve perhaps una gran duda. Solo Escribe en los comentarios Gracias Por ver mi video Adiós, bye bye, chao